Se me hacen actividades especiales desde el municipio, es decir, que toman la cuestión desde la discapacidad. Es muy antigua, es muy buena, cada vez más fuerte la colonia de verano para los chicos y para los adultos discapacitados. Está muy, muy arraigada y en este caso el tema de estar en contacto con el río, la costa, el hecho de poder hacer actividades que no son actividades que están tan a la mano y que nosotros sí las volvimos a la mano, por eso es la creación de este campo de deportes junto al río, que además es un campo de deportes que en este caso es el programa que vemos para discapacitados, pero que es un campo de deportes muy especializado en niñez y en adolescencia. Estamos de mando calla, de mando, jugamos, pileta. Para mí es todo, o sea, porque a mí me gusta hacer deporte y todo, hacer natación y hacer calla y todo eso, y juegos. Me gustó el ritmo, lo que más me gusta hacer es el ritmo, muchas gracias. Hay que destacar que los chicos están participando con muchísima alegría, con muchísimo compromiso en esto de acercarse al río a través de propuestas muy simples, pero que se van descubriendo capaces de poder hacerlo. Remar, navegar a vela, obviamente asistidos por profesionales, pero también hay que destacar, por ejemplo, la importancia que tiene que los chicos juveniles de los grupos de adolescentes que también participan acá en Campo Nueve, colaboran, interactúan con ellos para que los chicos del SEMAE puedan incluirse y puedan participar en el río de lo náutico. Los campos de deportes están todos cerca de sus casas y lo que se hace acá en el río, bueno, es lo que merece toda la niñez, merece toda la adolescencia y que merecen todas las personas que están con discapacidades y que tienen esa oportunidad. La razón por la cual hacemos los parques junto al río, restituimos, recuperamos lugares para la gente que antes estaban usurpados, etc., es para eso, es crear bienes sociales donde todos estamos en un pie de igualdad.